Hola a todos, yo soy Mircha Cruz, orgulloso CEO de Big Hero Coin. ¿Por qué lo digo de esta forma? Amigos, en la vida yo he aprendido que hay muchas personas que te van a criticar, te van a decir que estás loco, que tus sueños son una locura, que muchas veces el soñar y el pensar que las cosas pueden ser realizadas es una tontería, que mejor ni lo intentes. Mucha gente que te va a criticar cómo haces las cosas. Y algo muy importante, cuando la gente empiece a hablar de ti, para bien o para mal, siempre significa que les eres tan importante que tienen que estar hablando de ti, o sea que lo estás haciendo bien, vas bien, vas por buen camino. Eso he aprendido yo. ¿Por qué lo estoy diciendo de esta forma así, amigos? Porque, miren, hace unos momentos vi un video, una persona que es youtuber, que la verdad es que dio una fuerte crítica hacia el proyecto de Big Hero Coin. Les voy a decir algo, yo sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque un proyecto que sinceramente tiene la capacidad de cambiar un concepto tan antiguo y fundamental como son las donaciones, sabía que en algún momento iba a haber muchísimo escepticismo, muchísima crítica, pero quiero aprovechar, la verdad, yo le agradezco a esta persona que haya hecho este cuestionamiento muy fuerte, sinceramente, de una forma de decir la verdad algo agresiva, esa es la verdad. Pero qué bueno que lo hizo y qué bueno que lo sigan haciendo para que podamos enseñarles con hechos, hechos, las cosas, cómo son. No puras palabras, no puro vamos a hacer, es qué ya hicimos, qué estamos haciendo. Visualizar la realidad, no solamente pararse atrás ni siquiera de una cámara, no, nada más decir, por decir las cosas sin siquiera conocerlas. Y que quede claro, yo respeto la opinión de todos y yo no soy nadie para, pues para, ahora sí que agradarle a todo mundo o que todas mis acciones van a ser correctas, no, hemos tenido un... Ustedes lo han visto, hemos tenido una infinidad de errores. Pero quiero aprovechar este video para que todo, cada uno de los cuestionamientos que nos están haciendo, poderlos responder con algo físico, algo visual, real, algo tangible. Por favor, vamos a ir paso a paso con este video y para que vayamos entendiendo el porqué de las cosas, cómo es que funciona todo esto. Bueno, antes que no, cual yo no tengo nada en contra, me parece excelente. Lo que sí se me hace desagradable es usarlo como un pretexto para lo que está haciendo esta persona. Pero bueno... Primero que nada, esta persona dice que nosotros estamos usando la... pues... las catástrofes, las desgracias como una forma para nosotros tener dinero. Miren, les voy a explicar por qué surgió Be Hero Coin en la historia. Cuando fue el día 19 de septiembre, el terremoto de aquí de... de... en Ciudad de México, donde yo estoy. Ese día, desgraciadamente, una persona cercana a mí, un conocido mío, falleció cuando le cayeron encima los... los... puentes del Tecnológico de Monterrey, una persona que yo conocía. No era mi mejor amigo, ni nada, pero sí te deja en algo... pues te deja en shock decir, oye, tú platicaste con él hace unas semanas y ya no lo vas a volver a ver. O sea, ya... ya se murió esa persona. Ya... ya nunca más vas a poder... ni siquiera mandarle un whats, ni siquiera... hablarle... se murió. Ya no está. Nunca más vas a volver. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la clase donde estaba al lado... que le tocaba al lado a tu hermana es exactamente el salón donde ella debió de haber estado y que fue al lado donde se cayeron los puentes. Por gracia divina, por... nada más porque Dios es grande y yo soy cristiano, lo digo muy en serio. Nada más porque Dios es grande. A mi hermana no le pasó, benditos a Dios, nada porque ni siquiera pudo ir al teque ese día. Gracias a Dios. Pasa eso. Al siguiente... bueno, al mismo día todos estábamos en shock. Imagínate que tú vas de voluntario. Dices, bueno, vamos a ayudar. Y cuando vas de voluntario empiezas a ver muchísima gente pues que ya que simplemente ya no ya no respiran y cuando tú estás pegándole a las piedras porque las quieres mover para poder sacar a las personas te das cuenta que cuando suben el puño los rescatistas te das cuenta que ya no hay nadie o sea lo suben para que se callen todos y escuchen a ver si hay gritos a ver si hay alguien abajo. qué padre cuando encuentras a alguien vivo qué gacho se siente cuando ves que no hay nadie que ya nadie está gritando ya nadie dice nada y cuando quitan la piedra ves a una persona y muerta se siente de la fregada ver algo así. ¿Qué fue lo que pasó en el 19 de septiembre? una verdadera catástrofe pero una catástrofe muy curiosa porque supuestamente no sé cuántas empresas no sé cuántas cuántas instituciones de gobierno agarran dicen vamos a recaudar donaciones recaudan donaciones oye ¿qué hicieron con esas donaciones? si donde vive uno de tus amigos aquí en Tlalpan en Miramontes y también en la parte de Tlalpan no los han reconstruido ¿qué le están haciendo el dinero que dicen que mismos periódicos están diciendo que son miles de millones? y dices puta ¿y qué causó eso? que la gente al ver que lo mismo que pasó en el Teletón por ejemplo aquí en México en el Teletón yo me acuerdo que antes íbamos a donar en diciembre bien padre con mis papás bien padre pero tú agarras y ves que llega un momento en el que dices bueno es que estos cuates nada más están ensanchando el dinero y no están reconstruyendo nada y entonces fue cuando yo di y entonces la gente dijo incluyéndome para el mismo terremoto ¿sabes qué? pues es que de que tanto sirve que esté dando yo dinero ahí estando donando a la hora de la hora no veo que estén avanzando pero para nada entonces yo dije ¿sabes qué? yo ya estaba ya estaba metiéndome en lo del lo del Bitcoin y eso y dije vamos a hacer una criptomoneda que sea que para ayudar pero precisamente cuando vimos cuando vimos lo de lo de pues ahora sí que ¿para qué haces una criptomoneda? mejor donas directamente ¿no? y dije pues sí es cierto pero cuando surgió lo de los Masternodes los cooperativos que hicimos nosotros me di cuenta de algo si tú tienes cierta cantidad de criptomonedas hoy 5.000 mañana tienes 5.200 por puro proof of stake por puro minado por Masternodo y entonces dije imagínate que la criptomoneda que tú tienes porque si nada más la echabas así por contrato el 20 que era como se me había ocurrido a mí pues prácticamente ¿para qué haces un crowd sell? ¿y para qué haces una...? ¿para qué pues te capitalizas si hasta en como se llama Token Store y no me acuerdo cuáles otros más esos son exchange para X20 pues dije es bien fácil pero dije no es que mira con Master con una moneda por Masternode tú podrías agarrar y entonces el equipo Big Hero tiene muchísimas monedas Masternode pones a la venta tus criptomonedas VHN y decimos gente compren no la donen directamente porque ni siquiera sabes si va a llegar compren las VHN aquí compren las VHN con esa compra ustedes van a tener sus criptomonedas VHN nosotros nos están dando Bitcoin con el 80% de lo que se venda nosotros le damos a esa causa a esa causa y la gente la gente que crees el donador o el inversor que gracias Big Hero con es exactamente lo mismo va a tener sus VHN pero además si compró 5000 VHN es una moneda de Proof of Stake mañana va a tener o Masternode mañana va a tener 5200 Big Hero Coins entonces les estás imagínate les estás causando un ingreso pasivo a los donadores a la gente que sigue creyendo pero que crees no se limita ahí esto que ustedes ven aquí esto que están viendo aquí y esto que están viendo aquí son cámaras 360 y estas cámaras 360 ¿para qué son? para que ustedes los donadores o inversores puedan ver en 360 grados cómo es que estamos usando el dinero completamente para eso hicimos Big Hero Coin para eso es Big Hero Coin vamos a seguir con el cuestionamiento que nos hace esta persona básicamente es la idea es apoyar a gente como los bomberos los topos de plateloico como la gente que ayuda sin pedir nada a cambio pues el objetivo es recompensarlos a través de una criptodivisa ese es uno de los objetivos que tiene bueno aparentemente es el objetivo principal ahora ¿qué características tiene esta criptodivisa que la hacen ser diferente? uno de los que menciona él es que tiene un cripto billete con realidad aumentada que básicamente es una paper wallet o una cartera de papel te voy a dejar un enlace en la descripción para que veas de qué se trata pero básicamente es imprimir la cartera el número o la dirección de la cartera o un código QR o ambas entonces él dice que son los primeros que existen en el mundo y pues no la verdad es que ya tienen bastante tiempo existiendo de hecho a ver esto que ven aquí ustedes esto es un cripto billete efectivamente tú le puedes depositar aquí tu aquí pones tu cartera aquí aquí recibe los Big Hero Coin hasta ahí es una paper wallet sí pero quiero enseñarles algo lo que están viendo aquí ustedes es mi celular ok aquí está mi celular y si yo apunto mi celular hacia el cripto billete están viendo que se está apareciendo algo ¿no? esto que ven ahí ustedes se llama realidad aumentada ¿para qué hicimos esto de la realidad aumentada? si tú le das clic acá donde dice el YouTube lo que vamos a hacer ahí con el cripto billete es poner en tiempo real el video de la causa que vamos a estar apoyando nosotros en ese momento que la gente vea no nada más por las cámaras 360 que la gente vea qué es lo que estamos haciendo nosotros cómo es que estamos ayudando en tiempo real en tiempo real ahí donde sale la moneda ahí por ejemplo lo que sale es que sale el explorer tú pones tu wallet y puedes ver las ganancias que está generando tu master node y aquí en el website ¿por qué hicimos esto? para darle una evidencia una evidencia que pudieras tener en el bolsillo de cómo es que estamos usando la criptomoneda efectivamente tú puedes depositarle ahí los los big hero coins es una wallet exactamente pero es el primer wallet o cripto billete con realidad aumentada ¿qué es la realidad aumentada? a ver les voy a enseñar ahora esto quiero que vean este video se les va a ser yo creo muy interesante hola yo soy susana alexander y les vengo a hablar de un problema que está presente en nuestra sociedad pero que desgraciadamente no se le da la importancia que se le debería dar las enfermedades crónicas degenerativas y la forma de sobrellevarlas por ejemplo ¿sabía usted que de los casi 13 millones de mexicanos que padecen diabetes con buenos cuidados estos pueden vivir casi el mismo tiempo que una persona sin enfermedad le voy a adelantar un poco de sobrellevar 35 años pero está sobrellevando ¿cómo se reintegra después a la sociedad? ¿en dónde busca trabajo? esas personas los sobrevivientes ¿en dónde empezar? yo soy Víctor Marín soy superviviente de una enfermedad hematológica el padecimiento no me ha detenido para hacer diferentes cosas en la vida un día me encontré con Ileana Susuarregui una amiga y que ella también es superviviente ella de cáncer al platicar nuestras experiencias de ahí surgió la idea de generar sumando vidas que es una organización de la sociedad civil que contribuye en empoderar y en darle capacitación a los supervivientes a sus familiares y cuidadores a través de diferentes talleres cursos para que ellos también mejoren su calidad de vida la forma para lograr que nuestros cursos y programas puedan llegar a todos aquellos supervivientes cuidadores y familiares es mediante estos brazaletes especiales que usan una tecnología conocida como realidad aumentada yo soy Mircha Cruz fundador de Impactful Interactions en mi empresa estamos implementando proyectos que beneficien a nuestra comunidad es por eso que en alianza con sumando vidas hemos creado el brazalete por la vida el usuario deberá bajar una app gratuita escaneará el código QR del brazalete y apuntará el smartphone hacia las imágenes del mismo donde podrá ver contenido diverso como los eventos de la asociación descuentos en ciertos establecimientos con los cuales crearemos convenios y lo principal los cursos que ofrece sumando vidas esto significa que cualquier persona que lo desee en cualquier momento podrá tener acceso a los programas que ofrece sumando vidas como es terapia psicológica terapia tanatológica asesorías y mentoría académico desarrollo de habilidades y coaching empresarial asesoría de creación de currículum habilidades y competencias laborales y mucho más hola yo soy Jessica este es el brazalete por la vida es uno de los primeros usos que se le hizo a la realidad aumentada para fundaciones o asesorías esto esto yo lo creé esto yo lo inventé esto que ven aquí es creación de Mircea Cruz como ven fue de Impactful Interactions y vamos a irnos ahora les quiero enseñar de nuevo el celular aquí vemos el celular nos vamos a ir a la App Store y si yo le pongo Impact esto que ven aquí Impact si le damos click fíjense lo que sale Gabriel Zárate fue el desarrollador ahí dice Tex SM ok y ahí está sumando vidas esta aplicación es para una versión anterior me parece de iPhone porque lo hicimos ya hace 3 años como lo ven acá 3 años que ahí salía la aplicación de Junayo luego sacamos nuestra propia aplicación de realidad aumentada Impact y entonces pensé ¿sabes qué? pues vamos a hacer que la realidad aumentada que yo la sé hacer vamos a hacer que la tenga un cripto billete donde podamos podamos darle una evidencia visual a las personas constante de cómo es que usamos pues el el capital exactamente así fue lo de la realidad aumentada para que pues esta persona pues dice que existe que existe ya las paper wallets sí existen millones de paper wallets pero yo no he visto una con realidad aumentada y menos una con realidad aumentada que sea enfocada para ayudar como lo hicimos desde hace 3 años sigamos por favor con el video de hecho te voy a dejar un link bueno en sí es la característica principal que ofrece habla de nuevos maestros que se hacen con 5 mil monedas que esas 5 mil monedas pues hay una poca de contradicción porque en uno de sus videos dice que tienen un costo de 0.0 para hacerles bien sincero ahí no lo entendía el 4 y después se dio cuenta porque no se puede hacer con cualquier otra criptodivisa la que quiera la que quiera sí exactamente donate te invito donale a alguien tus tus bitcoins a una fundación o a una a una institución de tipo del tipo el teletón o algo así donaselos ¿a dónde van tus bitcoins? ¿tú tú estás seguro que los usan como ellos dicen? ¿tienen algo como esto donde te vamos a estar enseñando y no te vamos si se meten ahí mismo de hecho se lo voy a dejar en la descripción una de las causas que ya fuimos a apoyar ahí donde está Tlalpan donde está el multifamiliar de Tlalpan nosotros ya fuimos a donar esta cámara que ven aquí esta que está aquí cuando nosotros hicimos lo de lo de los masternodes cooperativos que vimos que estaba bajando mucho les dije a los inversionistas ¿saben qué? les propongo algo yo ya voy a sacar mi criptomoneda por masternode ¿por qué no vendemos y esos bitcoins y les doy la proporción la proporción en mi criptomoneda con esos bitcoins que se recaudaron de ahí con eso compramos esto y con eso fuimos al multifamiliar de Tlalpan a donar cosas también eran cosas de nosotros que pues habíamos recolectado a diferentes lugares pero también habían cosas que habíamos comprado y ese dinero lo usamos ¿y qué creen? con esta pues esta con esta evidenciamos que si lo estábamos haciendo que si fuimos a apoyar ¿y por qué lo haces con 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 B-Hero coin y con cualquier cripto divisa? pues muy sencillo por lo que ya expliqué porque si tú le donas si tú le donas directamente además de que no puedes ver realmente si lo están usando para eso que con nuestro equipo sí bueno como es una criptomoneda por Masternode o como es una criptomoneda así tú agarraste y tú vas a tener ingresos pasivos por haber donado ¿cómo? compraste las B-Hero coin los que tienen los que les diste los bitcoins los bitcoins usaron para ayudar pero tú a cambio te quedaste con B-Hero coin que si tienes 5 mil o lo que sea la cantidad que sea como es Proof of Stake o Masternode vas a tener cada vez más criptomonedas ¿ok? por eso por eso es que tienes que usar B-Hero coin y no cualquier otra divisa con bitcoin eso es totalmente real ni que discutir de que se robaron muchos recursos que iban destinados para ayuda de los damnificados precisamente o sea yo lo vi yo estuve ahí yo me puse a pegarle las piedras buscando a la gente y yo vi como a un amigo muy cercano no le han podido reconstruir su casa a pesar de las millones de donaciones que han habido como lo he visto así dije no es que la donación no tiene que ser así la donación no tiene que ser vista como una pérdida de capital no la donación la haces tú porque quieres ayudar y oye si yo les estoy dando a las personas una forma que si ayudas a ellos tú vas a ganar ingresos vas a tener lana oye yo no le veo nada de malo al contrario los estoy incentivando a que ayuden esa es la intención siempre se escucha eso siempre sucede preocupante menciona que se va a generar el 5% diario que significa ahí tampoco le entendió al amigo y miren ¿por qué lo digo? porque si yo abro por ejemplo si yo abro la tabla en la cual la cual puedes descargar tú directamente desde la página de Big Hero Coin tú aquí pones el número de Masternodos y tú vas a ver un Daily Roy en la misma criptomoneda este número o sea a ver si yo le pongo que nada más hay 10 Masternodos activos tu Daily Roy en la misma criptomoneda va a ser de 3072 criptomonedas que si tú invertiste 5000 es un 61% está increíble está padrísimo oye pero si llegamos a las 50 Masternods vendidos pues tu Daily Roy ya bajó hasta un 12.29% y como la idea es que sigan formando cada vez más Masternods más Masternods vamos a suponer un 100 pues va a ir bajando y eso eso no es algo que yo haya creado o sea eso es así funcionan los Masternods entre más número de Masternods tienes la ganancia se reparte a más personas por lo tanto es cada vez menor las ganancias eso no es porque yo lo haya querido o sea no es no es no es ningún modelo complejo no es solamente un Masternod aquí conforme el número de bloques también va a ir bajando tu Daily Roy eso así es así es como si puedo afirmar que se gana ese porcentaje según ahorita debemos de tener lo podemos ver inclusive acá en el Explorer vamos a suponer que tenemos 25 este es tu Daily Roy en la misma criptomoneda pero ahorita no está abierto un exchange no lo puedes hacer válido en este momento hasta que esté el exchange cuando va a estar abierto el exchange cuando lleguemos a los 50 Masternodes para y en ese entonces va a tener 12.29% de Daily Roy en la misma criptomoneda si llegamos a más por ejemplo si los mismos que ya tienen sus Masternodes pueden armar un segundo Masternode porque le está produciendo una cantidad de monedas muy grande bueno pues van a ver más a quien repartir y el Daily Roy va a ser menor ok bueno sigamos significa que en un mes van a tener otro nuevo maestro adicional 2, 3, 4 entonces básicamente la cantidad de monedas que se están emitiendo pues obviamente cae el precio ridículamente que eso o sea les digo no pues no entiende el cuate o sea no es que siempre vaya a ser ese porcentaje no es variable según el Masternode es lo que va a suceder con esto el número de Masternodes entonces sí una disculpa pero aquí está la corrección ahora va a estar disponible durante diciembre si efectivamente ya hablamos con un Exchange y Text Exchange y vamos a nosotros estar enlistados cuando ellos salgan en diciembre si todo está como está platicado y pues eso es lo que se dijo en diciembre cuando ellos salgan nosotros vamos a estar ahí ya nuestra Big Hero Coin ya tiene un Exchange bueno aquí en su White Paper pues vengo a buscar la información sobre quienes son los que crearon la criptodivisa en cuestión de hecho no se menciona ningún nombre a ver como que no se menciona ningún nombre o sea aquí estamos nosotros aquí en la página de internet estamos nosotros inclusive está el LinkedIn Mircha Cruz y mi socio Virgilio ahorita ya somos más en el equipo no los hemos puesto a los nuevos está tenemos un equipo como de nueve personas gracias a Dios gente que ha creído en el proyecto se ha unido a nosotros pues sí o sea aquí está hay gente que pues somos está nuestra cara o sea no sí hay programadores que se les se les ha dado pues inclusive se les pagó en Big Hero Coin también a los a los programadores también se les dieron Big Hero Coins para que hicieran la moneda o sea pero pues aquí está nuestra cara o sea yo sí doy mi cara yo sí les enseño quién soy yo sigamos ningún perfil ahí está el perfil de Linkedin no habla de eso de quiénes son pero igual pues sabemos quién es el dueño y ahorita les hablo de él aquí está cómo se van a distribuir lo que se recaude ahora en este punto que hace hincapié en que en el primer video que empieza a hablar de esta criptodivisa él dice que no está seguro de si hace un crowdsale ya lo expliqué ahorita pero lo vuelvo a repetir cuando yo dije efectivamente y lo dije cuando yo dije voy a sacar una criptomoneda dije no sé si voy a hacer el crowdsale ¿por qué? porque hacer una moneda en Smart Contract o Air 20 con Ethereum basada en Ethereum es facilísimo hay un gran youtuber que que Betes Andrés que te enseña cómo hacer la criptomoneda y dije pues la voy a hacer así y como vi que que hay muchos como Ether Delta como Token Store que tú puedas poner tu exchange ahí dije ah pues ya está ¿para qué voy a hacer el crowdsale? ahora después de eso fue cuando y cuando me di cuenta de dos cosas precisamente para que van a usar tu criptomoneda si no este si lo pueden hacer pues el envío así directo dije ah pues con las cámaras les evidencio las cosas dije sí pero pues nada más les estás evidenciando no y fue cuando empezamos con los Masternodes colectivos y entonces dije wow es que imagínate que yo le hago ganar dinero a la gente por donar no es que eso está increíble fue cuando se me ocurrió entonces vi y para nosotros poder estar porque ya ahorita ya estamos en Masternodes Online aquí si tú le pones BHN B Hero Coin ya salimos nosotros ahí para que saliera esto esto que se ve tan bonito que a mí me encanta verlo a mí me salió bueno en mi equipo 0.85 bitcoins porque compramos el paquete el pues donde más nos diéramos a conocer 0.85 bitcoins un motivo para hacer el crowdset uno ahora ven esto aquí en Crypto Bridge anteriormente cobraban un bitcoin para enlistar ahora te están cobrando dos bitcoin el standard listing el fast track listing seis bitcoins otro motivo para enlistarnos aquí ya llevamos 2.85 bitcoins necesarios ahora eso es nada para restar en Crypto Bridge ok bueno en Masternodes en Crypto Bridge supongamos que queremos estar en un exchange pues decente en un exchange bueno Cryptopia Cryptopia por ejemplo aquí dice exchange listing dice que son esta cantidad de dots ya lo busqué en CoinMarketCap y creo no estoy seguro creo que estas son las dots lo copias y lo pegas y me están cobrando 44.732 dólares por poderme enlistar con ellos ahora ¿cómo logras todo esto? pues con difusión o sea además de los de los 2.85 bitcoins más los 44.732 dólares pues para poder llegar a eso es porque se está vendiendo tu Masternode los Masternodes en Preventa como la hiciste pues la estuviste metiendo para la difusión entonces por eso es que si estamos haciendo el Crowdsell porque en un inicio no lo pensaba hacer yo yo Mirsha y ahí todavía ni equipo tenía dije no pues es que nada más hago una moneda de contrato en 20 en una hora y la enlisto en EtherDelta en 3 días y ya y dije no pues ya con eso y por qué la gente va a querer invertir o por qué la gente la va a usar pues para que vean que yo uso las cámaras este yo lo pensé así no pero pues dije no es que hay que hacer un proyecto bien donde imagínate es que yo la verdad estoy me encanta por eso mi proyecto o sea porque es para ayudar no es para para hacernos millonarios nosotros y y hay este vamos a estafar gente y no sé no es por las cosas que he vivido las cosas que yo vi que que sentí en carne propia y dije oye y si las hacemos a las personas que para que cuando donen ganen imagínate eso eso es es lo que estamos haciendo en Big Hero Coin vamos a seguir o hacerlo así nomás o sea crear la moneda sin necesidad de crowdsale a mi punto de vista con ese comentario que hizo realmente no necesita dinero para crear la criptodivisa si amigos si la haces por contracto R20 la haces en 10 minutos si quieres métete ahí con betese Andrés un gran youtuber tú lo vas a ver o sea nada más lo puedes hacer ahí lo haces lo pones en EtherDelta el token store facilísimo pero pues así de esa forma si lo hubiéramos hecho así pues para qué qué estamos haciendo ahorita le estamos dando dinero a la gente haciendo ganar dinero a la gente por donar y les estamos enseñando les estamos enseñando que pues cómo se usa el dinero y no una cámara normal también en cámaras normales pero cámara a 360 grados dos cámaras tenemos ahorita dos cámaras de 360 grados sigamos este pago de desarrolladores está por verse entre los nodos maestros tienen 5 mil ok 5 mil tenemos de que se van a vender 50 nodos maestros a ver si esto es lo correcto sí que tendrán un costo de punto si quieren lo ponemos yo sé que nomás van a hacer 10 con ese precio pero bueno 50 por punto 2 bitcoin que obviamente eso no es lo que busca busca más dinero son 10 bitcoin no estamos buscando más o menos si no es un poco más pero pues es que ya viste o sea criptopia ve lo que está pidiendo coin exchange criptobridge ve lo que está pidiendo estos ve lo que nos estaban pidiendo la inversión pues ve lo que nos piden pues si no me cobraran pues sí si no me cobraran estar en un exchange pues ya podríamos empezar cuál es el problema no pero no o sea pues sí desgraciadamente te cobran y te cobran un friego o sea es exagerado a mí se me hace exagerado sinceramente lo que cobran aunque para diciembre les digo pues es ya yo sí podría decir un hecho porque ya lo hablé con ellos que vamos a estar en ese exchange porque creyeron en el proyecto o sea porque les en serio se dieron cuenta nada más por eso y la verdad es que va a ser un honor para mí poder estar ahí pero pues yo no quiero que todo esté centralizado en un exchange yo quisiera que mi criptomoneda esté en muchos exchange vamos a seguir 10 bitcoins que tienen precio actualmente veamos 123.5.05 dólares que se va a echar a la bolsa de este señor me voy a echar a la bolsa ajá ah mira o sea y eso si solamente fuera criptopia digo sinceramente ni siquiera sé si nos alcance para criptopia si se vendieran todos pues si nos podrían alcanzar pero eso es si no nos enlistáramos en si no se van a gastar en publicidad enlistarnos en los demás yo creo que el primero va a ser CryptoBridge es lo más alcanzable es lo más posible que veo vamos a seguir con la intención de hacer este proyecto entonces aquí les pregunto cuál es la intención que habla de esta compañía de este proyecto dice que anda pensando en si hacer una crowdsale o no o que echarse un buen billete de youtube 5 mil monedas ahora pago a fundadores o sea aparte de lo que obtenía en efectivo en dólares van en bitcoin pues obtenerá parte de esto en esta criptoivisa ¿cuántas monedas se quedó Satoshi Nakamoto? o el que creemos si le pones en el top reach de bitcoin ¿cuántas tiene? yo no le veo nada de malo que yo me quede con mis Big Hero Coins de hecho ah bueno eso no lo saben algunos también la idea es poder hacer muros para que el precio no se vaya a devaluar tan muros es decir poner con los mismos bitcoins recaudados ya que estemos en el exchange ponerle ciertos precios con el mismo bitcoin recaudado para que por más que se vendan las Big Hero Coins no se baje tan feo el valor es también una de las cosas que estamos haciendo uno de los otros motivos por los cuales estamos haciendo el crowd sale además de todos los motivos que ya mencioné ahorita entonces si funciona o no si tiene demanda o no él ya va a tener su dinero seguro si completa la crowd sale entonces aparte de que están preminados 125 mil no 1 millón 250 mil si 1 millón 250 mil creo que el supply va a ser de 40 millones como quiera es una cantidad pues bastante considerable la que va a estar preminada que son monedas que ya se emitieron y que le pertenece nada entonces lo que valga en un principio pues en automático ya van a traerlo en su bolsa ahora si volvemos a su canal igual que Satoshi Nakamoto cuántas monedas en esa top reach cuántas veces se han vendido como le hizo a Satoshi Nakamoto creo que siguen ahí ¿no? ¿por qué siguen ahí? porque cree en su moneda no te estoy diciendo que no voy a vender una sola de mis criptomonedas de hecho las tengo las tengo que vender para poder y no Mirsha el equipo del Big Hero Coin las tenemos que vender para que podamos ir a hacer las cosas para que podamos grabar las cosas para que podamos ayudar que fue el por qué se hizo la moneda tenemos aquí a Bitlube Network que para que no sepa ya no está pagando en ciertos contratos de minería que eventualmente ha dejado de pagar en todos pero bueno todo lo de minado Unok Tashilovaki Crypto Mining Fab ya hablé sobre ellos y es definitivamente un fraude que si no me equivoco en este momento siguen pagando Icenter también es otra estafa más que igual no sé si están pagando en este momento a ver ni siquiera fíjate que yo había visto creo uno de tus videos amigo y sinceramente me parece creo que hasta fue de Crypto Mining Farm y dije ah pues tiene me agradó sinceramente no lo vi un mal video pero yo te pregunto pero yo te pregunto por lo menos yo no he visto un solo youtuber que no haya tenido errores y no errores por él sino porque la plataforma la inversión o lo que él propuso o lo que él hizo no le salió ni siquiera he visto bien tu canal pero a ver o sea me está estás diciendo que como que que estoy haciendo mal las cosas porque propongo cosas que no funcionan o no son tan estables a ver seamos bien tú eres youtuber amigo seamos bien sinceros ¿cuántas inversiones en internet hay que ves que son que que a través del tiempo ya pasó tiempo y que las sigues viendo buenas te soy sincero y yo lo yo lo viví y la gente que me sigue a mí o sea esto que tú estás viendo aquí todos los que estás poniendo aquí la gran mayoría les ha pasado cosas y aquí yo perdí o sea aquí no es que Mircea se robó el dinero y y no sé qué no yo perdí por ahí dices creo que después dices de Jobit y no sé qué yo en Jobit perdí un bitcoin o sea eh pues no sé cuál es el punto aquí de decir lo que yo propuesto pues bueno yo creo que si yo también y no lo voy a hacer porque ni si o sea y quiero que quede algo muy claro tú tienes una opinión amigo y yo la respeto o sea en serio si con todo esto que te estoy enseñando sigues diciendo que soy no sé qué bueno mira es tu opinión a mí sinceramente no me importa a mí lo que no me gusta es que vaya mi hijo como que yo lo veo así como que mi proyecto es mi hijo y que no es un hijo que nada más lo hice por mi conveniencia sino por por hacer una es que por eso es mi saque de onda porque jugar jugar con las personas jugar con las la gente que lo necesita creo que no hay nada más bajo que hacer eso y lo que me saque de onda es que creas que mi proyecto quiere hacer eso si yo pusiera una plataforma que fuera nada más un hype una un esquema ponzi pues si se critica y pues x pero o sea la verdad es que somos pocos los proyectos y mira te voy a decir algo vamos a terminar aquí el video pero de que es una estafa sucesión para su proyecto mi invasión y lo que pasó es que fue perdiendo su valor exageradamente rápido los que tenían lisa pasaron a hacer lambo van a hacer la de masternodes bitconnect contra dash que bitconnect pues fue una estafa si como ya lo he dicho bueno aquí dice presentación trading bot 1.5% de ganancia diaria así sin ver les puedo apostar a que es una estafa mira ese es mi saque donde o sea es muy fácil hablar es muy fácil o sea decir no es que esto no sirve ¿por qué? no es que se ve así dice si ni siquiera es que amigo en buena onda si me vas a criticar y mira y a mí no me importa digo bueno x que me critiquen pero que mi proyecto que la verdad no es pues no no es para capitalizarme o sea no no es que yo diga ah no manches aquí vamos a sacar un muy buena lana y así digo pues que no ha visto como que mis videos no ha visto bien el white paper no ha visto mis videos me refiero a que fuimos a ayudar a que está bueno vamos a seguir a ver quiero ya que termine este lanzamiento de bot de mil dólares de cien dólares a ciento cincuenta mil literalmente un departamento si si ese video lo explique paso por paso como es que una persona con muy poco capital puede por medio de y si hay que trabajar o sea que en ese negocio en específico solamente tiene cien dólares oye necesitas llegar a tener tres mil dólares pues una de dos o trabajas en una empresa normal o tratas de conseguir referidos para conseguir pues más dinero o agarras una inversión externa de a ver de dónde la sacas yo puse una forma y si lo ves la verdad es que es una forma que está matemáticamente pues yo la veo correcta si es tu otra tu opinión pues lo siento esta pregunta háganselo a ustedes dado sus antecedentes ustedes creen que realmente haga el proyecto con el fin de ayudar de crear esta criptodivisa para ese objetivo o creen que únicamente quiere dinero los dejo a ustedes que lo juzguen lo que sí les puedo decir es que es totalmente innecesario es mira ahorita ya terminó el video innecesario innecesario el querer el querer que la gente ya se empiece a preocupar por poder ayudar a los que mira ahorita hay huracanes creo que tú eres de México amigo ahorita hay huracanes vamos a hacer algo vamos a hacer algo amigo repito no tengo nada en contra tuya porque ni siquiera no te puedo juzgar completamente en un video no puedo juzgar quién eres en un video sí sinceramente estás atacando completamente a mi persona y a mi proyecto pero vamos a hacer algo te invito a ti a ti amigo de este video sinceramente no sé cómo te llamas a que cuando estemos ya en el exchange y pongamos a la venta las primeras Big Hero Coins te invito a ti a que me acompañes a grabar a ayudar a que tú veas cómo estamos usando el dinero pero así con detalle que lo veas así en serio que te ensucies las manos con nosotros porque mira el primer proyecto que tenemos en mente y hasta lo dije hay una iglesia que se llama Mosaic que estos cuates yo soy cristiano estos cuates están la verdad me encanta ese proyecto o sea lo que quieren es es en serio hacer una diferencia es ayudar fuimos incluido yo una comunidad que la puse en un video inclusive puse la ubicación en un video fuimos a limpiar fuimos a donarles ropa fuimos a hacer un final de cosas uno de los primeros proyectos que queremos hacer porque bueno el primero realmente ya lo hicimos que fue el de Tlalpan aunque fue con muy poco capital y fue con vaya donaciones pequeñas pero bueno ya Big Hero Coins ya tuvo su primer misión o sea ya no estoy hablando al aire ya lo hicimos pero ahí con ellos la idea es cuando ya estemos en el exchange poner a la venta aquí cierta cantidad de Big Hero Coins y hay unas como casas casas pequeñas que la idea es este poder que Big Hero Coins pueda pagar por lo menos por lo menos una casita son casitas chiquitas no es la gran cosa no es o sea la gente vive en casas de cartón yo yo estoy ahí yo estuve ahí entonces pues la verdad es que cualquier cosa que le des pues va a estar mejor que donde están y la idea es que Big Hero Coins les pueda dar una si no podemos una bueno lo que les podamos dar pero yo te invito a ti amigo que vengas con nosotros o sea que tú veas con tus propios ojos a ver si es cierto que Big Hero Coins que este cuate este loco que está hablando y que está diciendo quién sabe cuánta cosa y que te enseñó ahorita a Susana Alexander en uno de sus videos de las primeras cosas en las que hizo para ayudar que te está diciendo el por qué sacó su Big Hero Coins el cómo es que funciona el por qué es que la sacó así el que ahora sí que de ninguna forma es innecesaria al contrario la humanidad necesitamos que la ayuden la humanidad necesita respirar imagínate que estoy creando algo yo estoy creando algo y no yo mi equipo o sea aquí no es que yo soy bien fregón no 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 y ni siquiera esto no es para mí o sea esto no es para para que Mirshak y Tomán el equipo de Big Hero Coins se para el cuello que somos bien fregones no es más si fuera por mí ni siquiera salvo yo o sea lo de Big Hero Coins no pero la gente pues la verdad es que sí cuando pones tu cara pues sí como que veo que tienen buena respuesta o sea la gente le gusta eso en lo personal a mí me gusta eso o sea ver a quién con quién estoy hablando y este y la verdad pues yo digo ok no crees en el proyecto súper válido o sea no no pienses que y que no crees que en serio estamos haciendo lo que decimos pues súper válido aunque ya te lo estoy enseñando en videos inclusive vamos a verlo aquí en mi canal tú le pones videos aquí tú le pones videos y entregando donativos a damnificados del terremoto primer apoyo del equipo de Big Hero Coin aquí tú lo vas a ver un poquito más adelante primero fue lo del 19 de septiembre lo hicimos exactamente ese día que fue lo que me inspiró a hacer Big Hero Coin es un video 360 porque usamos la cámara 360 ahí es a donde fuimos este es el en Tlalpan multifamiliar de Tlalpan aquí está aquí estoy yo vamos a adelantarle un poquito aquí es cuando les fuimos pues aquí vimos las condiciones en las que vive la gente aquí es donde fuimos por las cosas acá a la camioneta una de las cosas que donamos compramos con lo mismo recaudado de los primeros Masternodos y que fuimos a donar o sea ya no son palabras aquí lo están viendo ustedes aquí la gente estaba esperando que les diéramos las pues las cosas los donativos eso es todo lo que les lo que está en la mesa es lo que les dimos digo no fueron la millonada de cosas ni nos gastamos todo el dinero del mundo ni nada pero pues la verdad es que sí o sea sí ayudamos ya lo hicimos ya vi HeroCoin ya el equipo ya empezamos a cumplir con lo que dijimos pues bueno eso es lo que yo les quería enseñar en este video o sea enseñarles el primer cuestionamiento que se nos ha bueno el primer cuestionamiento público que se nos ha hecho pues creo que lo respondimos bastante bastante bien cada quien puede opinar lo que quiera repito yo he aprendido eso o sea si la gente te está criticando si la gente la gente dice si están hablando de ti sea para bien o para mal creo que es bueno ¿por qué? porque estás presente en sus cabezas estás eres alguien eres alguien que sí significa algo para ellos un maldito o una bendición como lo quieran ver la verdad es que yo me siento orgulloso de mi proyecto estoy la verdad siento que sí podemos cambiar pues no sé si el mundo pero sí podemos hacer una diferencia dicen todos que por algo se empieza por uno mismo y pues yo creo que con esto una criptomoneda que le estás dando evidencia física evidencia visual sea por el cripto billete el primer cripto billete con realidad aumentada como dije recuerden que la realidad aumentada ya tiene tiempo que yo estoy con eso por eso también tengo mi aplicación bueno repito mi aplicación ya vi que sigue arriba en la app store pero es para versiones anteriores de iPhone en Android yo creo que todavía debe de servir y pues también pues les digo o sea mira a ti amigo el que hizo ese video recuerdo que una vez vi un video tuyo y digo que sí me agradó o sea sinceramente dije ah pues mira creo que hizo un análisis creo que estuvo bien te pido un favor o sea si crees que el proyecto no funciona está bien adelante o sea no sé no sé por qué crees eso sinceramente no me importa mucho sinceramente yo estoy muy seguro de mi proyecto pero yo te invito o sea en serio y no te estoy criticando a ti o sea no te estoy diciendo no eres un no sé qué no 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 tú tienes una opinión muy tu opinión eres libre de pensar lo que tú quieras aquí yo no vine a cambiar la idea de las personas no yo vine con un objetivo yo no estoy compitiendo yo no estoy diciendo ay mi proyecto es mejor que el de no sé qué sinceramente ni siquiera sé si hay otros proyectos de otros youtubers por ahí me han contado proyectos muy buenos la verdad es que yo he visto proyectos muy buenos pero a mí no me importan o sea yo tengo muy claro qué es lo que yo vine a hacer aquí o sea Mircha Cruz eh al haber vivido ciertas cosas fuertes fuertes muy fuertes la verdad se dio cuenta de pues de muchas cosas de la tranza que hay a veces de los donativos de lo sucio que está el mundo en general incluyendo el mundo de las criptomonedas pero yo vine a tratar de resacir eso tratar de que la gente pueda pueda generar pues eso ingresos por donar que así de padre o sea que la gente solamente por por invertir al mismo tiempo está donando y al mismo tiempo está generando ingresos pasivos ¿te imaginas eso? o sea cuando yo se lo dije a mi padre fue la primera persona que se lo dije me dijo a ver ¿qué estás hablando? o sea si tú si tú donas pues ya perdiste el dinero ¿no? donarás en bitcoin en litecoin en ethereum en euro en dólar en lo que quieras pues ya donaste donaste adiós no estamos creando una forma en la que si tú donas además de tener una evidencia visual con cámaras una evidencia visual en tiempo real con un cripto billete con realidad aumentada que en tiempo real vas a poder ver cuando ayudemos además de eso tú vas a tener ingresos pasivos vas a generar lana por tu por tu haber comprado por haber donado eso es Big Hero Coin y en serio y sigue abierta mi invitación para ti amigos o sea si en serio no crees en nada te invito ven con nosotros tú o tus seguidores o todas las personas las que no creen en Big Hero Coin en el momento que nosotros abramos un exchange y pongamos la primera venta de las Big Hero Coin nosotros no sé si las demás personas lo hagan pero espero ser nosotros los primeros en ese momento lo voy a subir en un video cuando hagamos esa venta bendito sea ese momento en ese preciso instante que ya las tengamos aquí las monedas tú vas a ver el porcentaje que está en el white paper que es el 80% vamos a ir a donar vamos a ir a ayudar el 20% para gastos administrativos o sea viaje no sé si sea aquí en DF o sea otro lado pero vamos a ir a ayudar y quiero te invito en serio amigo y olvidemos todo lo que yo pude haber dicho tú pudiste haber dicho creamos en serio ven conmigo no lo crees y todos los los que no crean en mi o en mi proyecto vengan conmigo véanlo véanlo ustedes mismos para esto todavía falta tiempo porque todavía pues les digo no no tenemos más que pues 7 masternudos vendidos o sea falta mucho para poder llegar a esto a esto a pues bueno a masternudos online ya llegamos pero para eso pues todavía nos falta pero en serio yo les invito a eso aquellos que no crean en Big Hero Coin vengan conmigo los invito a los retos como ustedes lo quieran ver vengan con nosotros véanlo véanlo con sus propios ojos qué es Big Hero Coin gracias por su atención gracias gracias porque creo que esto más bien fue una oportunidad de demostrarles qué hay atrás de Big Hero Coin hasta luego